¿Crees que la has perdido o sientes que ya no la tienes? Y me estoy refiriendo a esa luz interior que tenías La misma que te llenaba de energía y te motivaba constantemente en ese proyecto que tanto amas Hoy la sientes lejos y como que no acaba de brillar En este vídeo te voy a dar 5 trucos a cada cual mejor Así que quédate hasta el final del vídeo para ayudar a que esa luz de nuevo brille Aquella luz, aquella llama, aquella chispa que vuelve a hacer nacer esa motivación interior Que te tengo que decir que nunca has perdido Sigue ahí esa luz, solo que hoy crees que lo hiciste, crees que la has perdido Pero no quiero avanzar nada, así que empezamos Cuando la marcha se pone tenaz, los tenaces se ponen en marcha Esta frase que podría ser una frase épica para abrir el vídeo no lo es Sino que es una frase que aprendí cuando tenía 11 años Y es una frase que constantemente me he repetido y os lo juro Durante toda mi vida, es algo que me motivaba muchísimo Y es algo que en momentos difíciles me ayudaba Dicho esto ya veremos por qué lo digo Lo primero que te tengo que decir es felicidades Enhorabuena por estar en un momento difícil Te tengo que decir que es algo que te va a ayudar a crecer muchísimo Y que yo también tengo mis momentos difíciles Todo el mundo los tiene y sabes lo que es Es una muy buena señal Una señal de que vas por el camino correcto Antes de empezar el vídeo te animo a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que vienen Porque se vienen sorpresas increíbles al canal Texa Lifestyle Primer truco, retoma la bestia Esto significa que básicamente recuerdes quién eres Vuelve a tomar el control de aquello que te impulsa Posiblemente se trate de un proyecto empresarial tuyo o algo en lo que estás emprendiendo Y te encuentres ante un momento difícil En ese caso te diría que recordarás dos momentos especiales En primer lugar recuerda ese primer momento donde nació esa idea Lo motivado que estabas Por qué la querías hacer Revive ese momento en el que te encontraste con tu sueño Y revive esa emoción, esa ilusión que tenías al empezar ese proyecto Si ese inicio lo ves lejos puede ser porque ya tengas mucho del viaje recorrido Así que lo que te diría es que de ese viaje recorrido Vayas a revivir los buenos momentos que te ha dado Porque a pesar de que ahora estés en un momento complicado Estoy seguro que eso te ha dado buenos momentos y momentos increíbles Revívelos y siente esa emoción de esos buenos momentos Deja que la emoción de esos buenos momentos impregne cada poro Cada centímetro de tu cuerpo Y siente como en ese momento cuando lo estás reviviendo Estás renaciendo Entiendo y esto es muy importante que ese viaje en el cual estás sumergido No va a terminar aquí O sea, te equivocas si piensas eso ¿Y sabes por qué? Porque eso que te preocupa es aquello que amas Es parte de un proceso que amas Es parte de tu ilusión Y si te preocupa tanto es porque realmente significa mucho para ti Sea lo que sea y por muy negativo que sea Te animo, te recomiendo Que intentes ver esa parte positiva Que subyace dentro de ese problema Y entiende que dentro de ese problema Dentro de esa negatividad Subyace un potencial de cambio Que te va a hacer crecer sin parar A ti, a tu proyecto Ya sea personal o profesional Y también en una tercera dimensión También va a ayudar a crecer posiblemente Y si lo lanzas al mundo A muchas más personas Así que dentro de ese problema Solo hay oportunidades de crecimiento En todas direcciones Sé que suena muy típico Pero te tengo que decir que algo increíble Está a punto de suceder posteriormente A que superes esto Que está ahí presente Para vivir ese momento No te falles Segundo truco increíble Que a mí me funciona brutalmente bien Es construye frases de acero Ten un repertorio de frases Que especialmente te motiven Y repítelas como si fueran mantras A continuación te voy a decir Algunas de las mías La primera es No voy a parar Muchas veces cuando estoy En un momento complicado Me lo digo No voy a parar No voy a parar Hasta que lo consiga Otra que me digo mucho es Es ahora Es el momento perfecto Si no es ahora Si no cojo Esta oportunidad No va a ser nunca Eso te ayuda a estar en el momento presente Y a entender que solo en este momento No vas a tener una oportunidad única Para hacer aquello que tienes en mente Soy imparable Nada me puede parar No entiendo este proyecto Si no lo peta Si no lo revienta Estas son algunas de mis frases Que comparto contigo No tengas miedo a usar lenguaje duro y directo Porque estás hablando contigo Y estás hablando de tus sueños O de tus ambiciones profesionales Las cuales se merecen la mayor seriedad Así que tómate este tema en serio Y utiliza lenguaje efectivo Y que desate en ti Todo ese potencial que tienes oculto No tengas miedo Porque suene demasiado altivo O prepotente No te pidas permiso Para hacer aquello que amas hacer Exígetelo No tengas miedo A sacar toda tu rabia interior Toda tu tormenta Para hacer estallar en pedazos Ese obstáculo que hoy te frena Eso sí Una vez desaparezca ese obstáculo No te olvides De volver a la serenidad A la calma Al cielo tranquilo Que ese tiene que ser tu estado natural Básicamente utilizando estas frases o mantras Vas a entrar en un estado increíble De motivación Cuando te repitas a ti mismo esta frase Vas a recordar toda la motivación que hay en ti Y te va a ayudar muchísimo a superar ese momento Básicamente es utilizar un poco de fuerza Un poco de estrés para conseguir esa motivación Pero te tengo que decir una cosa No te sobremotives Porque sabes que En el fondo y una vez pase ese obstáculo Vas a entender Que no te hace falta Que es inevitable Es inevitable que lo lleves a cabo Porque es parte de un proyecto que amas Es parte de quien eres Y eso no se puede frenar No hay obstáculo que lo frene Así que simplemente estamos utilizando el estrés Para vencer ese obstáculo Y rápidamente entender que hay que volver a la calma Y volver a seguir ejecutando ese proyecto Sin cesar Y es que hemos hablado de obstáculo Pero tengo que decir Y este es el punto 3 Que no es un obstáculo Es una catapulta Entiende el poder que hay oculto El poder que subyace debajo De eso que tienes delante Que crees que es un obstáculo Y te tengo que decir Que todo esto es una prueba Para ver si realmente crees En aquello que amas Cuando me encuentro una dificultad ante mi Siempre creo que es algo que Ese proyecto me ha puesto delante de mi Para ver si creo en el Para ver si le soy fiel O para ver si a la primera de cambio Lo dejo de lado y lo abandono Y te tengo que decir Que si a la primera de cambio sucede esto No te mereces ese proyecto No te mereces luchar por ese sueño Porque no estas preparado Has sido descartado Cada problema que tienes delante Es una criba que te pone tu sueño Para ver si realmente eres fiel a el Y sabes que Yo se que si que te lo mereces Se que estas preparado Porque si no No hubieses abierto este video No estarías viendo este video Queriendo recuperar esa motivación Porque si a mi algo no me interesa Si realmente no lo vivo intensamente Yo no busco motivación Para volver a retomarlo Y efectivamente solo entonces Vas a ser catapultado Por eso que creías que era un obstáculo Vas a verte transformado Y vas a mejorar Como persona Como profesional Vas a ser alguien totalmente distinto A partir de ese obstáculo Deja que los impedimentos Deja que las dificultades Muelteen quien eres Para transformarte Y para Renacer Cuarto truco Consejo Porque si Aún no he terminado contigo Y te tengo que decir algo Vas a morir O sea Vas a morir Algún día Vas a dejar de respirar Y no vas a estar en este mundo Es algo que te tengo que decir Sin embargo El cuarto truco No es este Ni tiene que ver con esto Porque es Vas a morir Sé eterno Aprovecha el tiempo limitado Que tienes en este planeta Para crear algo Que perdure Para crear algo Que alargue tu vida Una vez Hayas abandonado este mundo Ya sea a nivel personal Porque te encargues De formar parte del recuerdo De alguien especial O ya sea A nivel profesional A nivel trascendental Porque esa acción que realices Ese proyecto Que tienes en mente Que te lleves a cabo Sea parte de la inspiración De miles De millones De personas Que te van a recordar Para siempre Tienes una misión Y no te puedes permitir No actuar Este es tu momento De hacer de un tiempo Limitado Que tienes En este planeta A un tiempo Que perdure De alargar tu existencia Para siempre En la vida En el corazón Y en la mente De las personas Que están destinadas Inevitablemente A ser parte De tu proyecto Se lo debes A todas ellas Pero también a ti Quinto truco Utiliza material Potenciador Esto es muy clave Material que a ti Te ayude Aparte de las frases De acero Que hemos visto Ten en manos siempre Películas que te inspiren Películas que ayuden A desatar Esa llama interior Y que las veas De vez en cuando O simplemente Escenas Vídeos de Youtube Canciones Frases Todo ello Tiene que tener en común Todo este material Que lo visualizas Lo escuchas O lo lees Y rápidamente Vuelve a activar Algo dentro de ti Que hace que pegues Un puñetazo Encima de la mesa Y destroces Ese obstáculo Al momento Y además es un material Que no tienes que ver Solamente en los momentos Complicados Sino que te animo A que visualices Constantemente En tu día a día No tengas miedo A que incluso Hay algún personaje De ficción Ahí dentro Si te sirve Para ti Es lo único Que te importa Repítetelo Como digo Constantemente Hasta que esa creencia Hasta que esa frase Hasta que ese mensaje Forme parte De quien eres tú Como persona Hasta que esa escena Hasta que esa frase Sea tu vida Y la paradoja va a ser Que posiblemente Una vez superes ese obstáculo Aquello que surja A partir de entonces Es posible que sea Parte del material De inspiración De otras personas De hecho En la descripción De este vídeo Te estaré dejando Algunas canciones Algunos vídeos Que a mí especialmente Me motivan Verás que posiblemente No tengan mucho sentido Pero a mí me sirven Son cosas que yo En el día a día Me pongo Y me ayudan A entrar completamente En un estado En el que nada Puede detenerme Que nada te detenga A ti también Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo De hoy De exhala Deja un buen pulgar arriba Si te ha gustado Y no te olvides De estar suscrito Super importante Y activar la campanita Porque se vienen Cosas increíbles En este canal De hecho en dos días Va a venir un vídeo Realmente brutal Que grabé con Eugeoyer Y te aseguro Que no te lo quieres Perder Recuerda que todo Lo que hemos visto En este vídeo Pertenece a solamente Uno de los seis laterales Que estamos viendo En exhalifestyle Concretamente Al lateral De mente Algo super importante A trabajar en tu vida Y algo que puede potenciarla A un nivel Espectacular Tener una mente de acero Una mente magnética Es algo Que debes trabajar Constantemente En tu vida Por cierto Te estaré dejando aquí El enlace a la web De exhalifestyle Si ya está activa Si quieres transformar Tu cuerpo Porque ese cuerpo Es otro de los laterales Del hexágono Allí te espera Un test Que debes completar Y al final del mismo Te mandaré Un enlace Personalizado Con un consejo Especialmente pensado Para ti Mi nombre es Miquel Román Esto es Exhalifestyle Chicos Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!